Chavos, que onda. El día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer formularios en Excel. Vamos a ver dos maneras. La primera es muy sencilla. Vamos a estar viendo cómo utilizar los formularios que Excel ya tiene incluido ahí. No te tardas ni cinco minutos y no hay que aprender a programar. La segunda, que es un poquito más complicada y por un poquito me refiero mucho, es metiéndose al oscuro mundo de Visual Basic. Vamos a aprender a programar, vamos a customizar nuestro formulario de Excel y nos va a quedar bien padre. Estarás 20 minutos es la segunda parte del video. Chavos, una cosa que sí me gustaría remarcar es que yo odio los formularios de Excel con todo mi ser porque los invita a hacer cosas muy difíciles. Especialmente en Latinoamérica que pecamos de pobreza, tenemos un problema muy grande que es que los empresarios quieren ahorrarse el gasto que harían en un sistema de verdad poniendo a alguien que me dio dos videos de YouTube a hacer su sistema completo en Excel. No hagan eso. Especialmente si eres dueño de un negocio, no hagas tu sistema en Excel, gástale el dinero que se merece un sistema para tu negocio. Hacer los formularios en Excel es invitar problemas de todo tipo. He visto toda clase de tragedias. Se borran registros, se sobreescriben registros, hay cosas que simplemente no se registraron. Simple y sencillamente pierdes mucha, mucha, mucha información. Y si estás registrando clientes, pues bueno, es un cliente que perdiste, pero me ha tocado ver problemas hasta con hacienda y con impuestos porque usan formularios en Excel pensando que Excel les puede hacer el sistema completo de inventarios o de clientes o de finanzas. No, no chavos. Ok. No porque puedan hacerlo significa que deban hacerlo. Ok. Entonces, por eso nosotros cuando nos piden consultoría de ármanos el sistema completo de inventarios, no se los hacemos. Y en segunda, pues nada más comenzar, sean, usen mucho su buen juicio y su buen criterio para cuando utilizar formas. No son la solución para todo y definitivamente no son un sustituto para un sistema bien hecho y completo de manejo de la empresa. Ok. Bien, entonces vamos comenzando, chavos. Ok, chavos, vamos comenzando. Como les mencioné en el video, esto no se debería hacer en Excel. No me voy a cansar de repetírselos a lo largo de todo el video, pero bueno, hay gente que quiere jugarle al que sí sabe. Vamos viendo cuáles son todos los problemas que pueden suceder. En este ejemplo que les estoy dando es, si se fijan, yo tengo aquí una pequeña tablita donde voy a registrar todos los nombres, apellidos, mails, fecha del curso inscrito de la persona en cuestión. Estos son los diferentes cursos que vamos a dar. Y el estatus. Si ya vieron el apartado, si ya liquidaron o si la empresa es la que va a pagar. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos suponiendo, aquí me estoy asignando mis propios datos. Le metí a mano Dan Contreras. El mail es dan arroba doscapacitacion.com. Y en la fecha del curso inscrito, vamos a decir que va a entrar al 5 de enero del 2019. Si me están viendo en Guadalajara, autopromoción sinvergüenza, vamos a tener curso de Excel el 5 de enero del 2019 y ahorita está en promoción. Entonces, inscríbanse. Ok. Estatus. Tenemos que puede ser apartado, liquidado o paga la empresa. Vamos a poner que hay pago de empresa. Ok. Entonces, si se fijan ahí, la captura la hice yo a mano. Esa fue la primera cosa que yo pude hacer. La hice la captura a mano. Vamos a ver que de entrada, si ustedes quieren armar un formulario en Excel, hay una manera más sencilla de hacerlo. No es la mejor, pero hay una manera sencilla de hacerlo si no quieren echarse programación y no quieren echarse los 20 minutos que dura el video. Lo primero que hay que hacer es, tengan su tabla lista, pónganle al menos un dato. Es necesario un dato nada más, aunque sea de mentis, pero un dato. Y luego le pican al dato que quieran. Le picamos Control T en nuestro teclado. Esa es una opción. O la otra opción es venir aquí arriba a la pestaña de Insertar, Tabla. Insertar, Tabla. Ok. Y si se fijan, nos va a seleccionar todos estos datos y nos va a decir a dónde la queremos insertar. Entonces le voy a decir, ¿dónde están los datos de la tabla? Aquí merengues. Y la tabla sí tiene encabezados. Entonces le voy a picar Aceptar. Y listo. Ahí está mi tabla hecha. Vamos a decirle que queremos un formato normal, no con los encabezados porque está muy feo. Ahí está. No, espérense. Eso se ve muy jodido. Nada más para este encabezado, quiero un formato normal. Ahí está. Ok, chavos. Una vez que yo tengo la tabla hecha Excel a partir del 2013, si mal no recuerdo, a partir del Office 2013, trae una manera de meter el formulario ya en automático. Nada más que la trae bien escondida. ¿Cómo le haríamos? Nos vamos a venir aquí a la pestaña de archivo. Nos vamos a venir aquí a donde dice opciones y le voy a decir aquí donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Me voy a venir en donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Si se fijan me va a ofrecer un buen de comandos que por lo general no utilizamos o no conocemos y algunos que sí, pero ninguno de estos me sirve. En realidad lo que yo quiero está en todos los comandos. Ok, chavos, se ven aquí a donde dice todos los comandos. Y vamos ahora sí a buscar una cosa que se llama formas. Ok, formas. Seleccionan cualquiera, le pican a la F y los va a llevar. Entonces vamos bajando hasta la FO y vamos a buscar forma, forma, forma. ¿Dónde estamos? O formulario. Aquí está, formulario. Bien, chavos, una vez que encuentran formulario le dicen agregar y se va a pasar acá. Le decimos aceptar y listo. Ok, entonces ya tienen un formulario aquí. Si se fijan que se agregó en esta barrita de aquí arriba, chavos, si se van a todos los comandos y no encuentran formulario, no sé qué decirles, su Excel no lo tiene. Ok, es solo Office 2013 en adelante. Ok, entonces vamos a picarle aquí donde dice formulario y si se fijan, chachan, ya tenemos un formulario ahí. ¿Qué pasa? Si se fijan me está ofreciendo los datos del primer registro, aquí me dice 191. Voy a decir vamos a meter un nuevo alumno. Le voy a decir un nuevo y el nombre ahora va a ser personaje falso, donde su mail es falsapersona, at gmail.com y la fecha del curso inscrito va a ser el 02 02 del 02 del 2019 y el status va a ser que está apartado, nada más. Entonces lo voy a decir nuevo. Y si se fijan, ya me lo agrego aquí. Ok, personaje falso. Vamos a agregar un nuevo personaje. Vamos a decirle ahora Aragorn, hijo de Arathorn. El mail rey de rey arroba gondor.com. La fecha del curso inscrito va a ser el 23 del 03 del 2019 y este va a estar liquidado. Ok, entonces le vamos a decir nuevo. Y bien, chavos. Con eso ustedes ya tienen su formita. No tienen que programar nada, no tienen que hacer nada más. Problemas importantes que surgen con esta formita. Uno, la fecha del curso inscrito a huevo la tienes que teclear. No hay manera de no hacerlo. Ok, yo sé que ustedes quisieran tener una listita ahí toda bonita que le piquen y le salen las fechas disponibles. Nail, ni más. Excel no les permite eso. Hay que teclearla. Lo mismo para el status. Nosotros aquí tenemos tres posibles status, pero Excel a fuerza los va a obligar a teclear. Esa es la primera. La segunda es que si se fijan la manera en la que nos movemos está un poquito... No, no me gusta. Ok, no me gusta la manera en la que se mueve aquí, pero bueno, ustedes pueden seguirle así. Tenemos esta barrita aquí en la cual yo puedo subirla y fíjense que esto se está cambiando a uno de dos, dos de tres y tres de tres. Entonces si yo me subo hasta arriba me van a salir los datos de Dan Contreras. Aquí en medio me va a salir el personaje falso y aquí al final me va a salir Aragorn. Ok, entonces si yo quiero borrar por ejemplo el personaje falso, porque digo no me gusta, le voy a decir eliminar y me va a decir que se va a eliminar permanentemente. Le digo me vale, es lo que te acabo de decir y se eliminó. Ok, bien entonces chavos, lo que estamos nosotros aquí ahorita haciendo, lo que estamos nosotros aquí ahorita haciendo es una tabla de las pre hechas en Excel. Mucha gente no le gusta porque pues tiene que recurrir a este botoncito o simplemente no tiene el Excel listo. Ok, entonces chavos, vamos a ver cómo ustedes pueden armar su propio formulario utilizando macros en Excel. Mucha gente se llena de avaricia una vez que aprende a hacer esto, es la misma razón por la cual no me gusta enseñarles y creen que van a poder reemplazar el trabajo de un programador haciéndoles un ERP completo. Chavos, reitero por enésima vez, Excel no es un ERP, es una herramienta de análisis de datos. Si ustedes quieren tener algo que les maneje los inventarios, las ventas, el punto de venta, las nóminas, lo que sea, compren un software especializado para eso. Bueno, con esa advertencia vamos pasando a ver cómo hacer su propio sistema de inventarios o lo que sea, utilizando formitas. Hay que tener la pestaña de programador abierta. Si no la tienen abierta, nos venimos a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y si se fijan aquí deben de tener programador. Para los que me están viendo de otros países en español tal vez se llama desarrollador y los que me están viendo en inglés se llama developer. Les aseguran que la palomita esté lista y listo chavos, se prende su pestaña desarrollador. Nos venimos aquí donde dice visual basic y por alguna extraña razón se vino con un módulo 1 que ya tiene datos. Cuando ustedes lo abran se va a ver más o menos así, sin datos ni nada de eso. Entonces chavos lo que vamos a hacer es, vamos a venirnos aquí a donde dice la pestaña de insertar y le vamos a decir insertar módulo. Y luego vamos a venir otra vez a insertar y le vamos a decir insertar user form. Entonces vamos a estar utilizando user form y módulo para escribir nuestro código. El user form es donde vamos a hacer la mayoría del trabajo. Entonces este es nuestro user form, es nuestra formita de usuario y vamos a hacerlo un poquito más grande. Si se fijan le pico aquí y puedo arrastrar hacerlo un poco más grande. Entonces vamos a hacerlo más grande para que quepa todo. Son cinco campos que yo tengo que meter aquí, los tengo que meter aquí directamente. Entonces chavos lo que yo voy a estar haciendo es, primero voy a meter cinco etiquetas para que sepamos que estamos tecleando ¿verdad? Entonces si se fijan aquí yo tengo mi cuadro de herramientas, yo lo tengo así porque es Office 2016, tal vez a ustedes se les ve un poquito diferente pero al final todo es lo mismo, hay que buscar uno que se llama label o etiqueta. Les reitero, Visual Basic no está en español. No importa por más traducido que tengas tu Excel, no está en español. Le pico aquí a label y vengo y le pico aquí a mi user form y voy a dibujar una etiqueta del tamaño que yo quiera. No se pasen de lanza, no es necesario algo tan grande. Si se fijan ahí yo acabo de escribir un label 1, donde acá en este cuadro de propiedades yo tengo el nombre y una cosa que se llama caption ¿ok? Para los que sabrán inglés sabrán que caption es lo que se va a mostrar al usuario, mientras que name, nombre, eso nos vale ¿ok? nombre es como yo me voy a referir a ello. Entonces lo que me importa aquí está en caption, le voy a decir a ver caption, esto va a llamarse, espero no los confunda pero esto va a decir nombre ¿ok? ¿Por qué va a decir nombre? Porque es el primer campo que yo quiero meter y lo voy a hacer un poquito más pequeño ¿ok? Listo. Vamos viendo si lo puedo hacer un poco más chico, eso es todo. Ok chavos, entonces ya tengo ahí nombre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar mi etiqueta, voy a darle copiar con el teclado, control c y luego voy a pegar con el teclado, control v ¿ok? Y si se fijan acabo de meter otra etiqueta que se llama nombre, voy a meter 5 etiquetas en total. Ah no me molestes. 3, 4, 5 ¿ok? Que si no están bien espaciadas, no me importa, no es clase de diseño. Ok, nombre. Esta segunda de nombre en realidad se va a llamar apellido y luego esta se va a llamar mail, ahí a veces se traba, ya se me trabo, ahí va, mail y luego esta se va a llamar fecha de curso inscrito, no va a caber lo más probable, entonces hay que hacerle su espacio y por último esta se va a llamar status. Ok, listo. Las etiquetas son la cosa menos relevante del mundo, ustedes pueden haberle puesto lo que quisieran, incluyendo groserías inventadas de madre porque Excel no las va a leer. La parte importante en realidad es lo que nosotros vamos a meter ahorita, estas cosas que se llaman cuadros de texto o en inglés más bien se llaman text box ¿ok? Píquenle aquí donde dice text box, vamos a dibujar el primero y se va a llamar, si se fijan, va a llamarse text box 1, ok, text box 1, creo que está muy grande, ah, está bien, text box 1, pero vamos a cambiar el nombre a que se llame nombre, ¿por qué? Porque aquí es donde yo voy a escribir el nombre del registro, ahora vamos a seleccionar nuestro cuadro de texto, con control c vamos a copiarlo y con control v voy a pegarlo, ok, y ahora con el apellido, pues este text box se va a llamar apellido, y así me lo voy a llevar, bueno, me queda un solo text box más, ok, este se va a llamar mail. Si ya se me adelantaron y agregaron cuadros de texto para fecha de curso inscrito y status, pues mal por ustedes porque no íbamos a hacer eso, ok, entonces se van para atrás y los borran. Ok, tres cuadros de texto, uno para el nombre, uno para el apellido y otro para el mail, y ahora fecha de curso inscrito y status vamos a agregar otro tipo de herramientas, esas herramientas, fíjense, van a estar bien padriorix, se llaman combo box y son básicamente listas, ok, los combo box son listas que nosotros vamos a estar utilizando y vamos a decirle aquí, a ver, combo box vamos a agregarlo acá, listita uno, y combo box vamos a agregar otro acá, listita dos para el status, ok, que nombre le vamos a poner, pues como ustedes sabrán, este se va a llamar fecha curso, y este se va a llamar status, ok, bien entonces chavos, una cosa que se me olvidó mencionarles es que aquí cuando están escribiendo un nombre, no pueden ponerle un nombre que tenga espacios, ok, los nombres a huevo tienen que tener todo continuo, si quieren fingir que van a poner un espacio, pueden poner un guión bajo, ok, fecha guión bajo curso, o sea lo más que pueden aspirar en esta vida con visual basic, ok, lo dejamos así por el momento, bien entonces chavos, fíjense que si yo le pico el user form aquí directamente al espacio gris, también me va a abrir las propiedades y me va a sugerir el nombre para user form, se va a llamar user form 1, a mi no me late eso, entonces yo voy a borrarle y le voy a decir datos nuevos, datos, ya, a ver, bueno, nuevo dato, a ver si no me deja, ahí está, nuevo dato, y aquí abajo vamos a tener una cosa que dice caption, ok, que dice user form 1 también, el caption se refiere a esta cosa que yo estoy viendo aquí arriba, entonces le voy a decir, a ver, no es user form 1, es datos nuevos, en el caption si pueden ponerle espacios y lo que gusten y manden, ok, es en el nombre donde no pueden ponerle espacio, ok chavos, entonces ya tengo mi formita, lo último que me falta es agregar dos botones, uno para agregar el dato y otro para salirme de ahí de la vida, entonces le voy a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde está botón de comando, lo voy a seleccionar y voy a dibujar uno aquí que se llame, que se llame, perdón, agregar, ajá, y en el caption le voy a poner también agregar dato, ok, y voy a armar otro botón acá, que diga salirse, y en el nombre, en vez de command button 1, se va a llamar salirse, ok, entonces chavos, ya terminamos con la parte de kinder, porque de kinder, porque ahorita si se fijan, lo único que fue hacer dibujitos de rectangulitos y ponerles nombre a cada uno de ellos, eso es muy de tercero de kinder, ahora viene la parte un poquito más complicada que va a ser programar, pero no se agüiten, no vamos a programar nada feo, es puro código que no tienen que entender, suelo quererlo, y pues básicamente cópienlo como yo lo estoy haciendo, se los voy a comentar y les voy a explicar qué hace cada uno de los pasos, ok chavos, entonces, lo primero que me gustaría hacer es, vamos a ver, a correr esta forma para ver cómo se ve y ver cuáles son los problemas que trae, para correr la forma así de manera preliminar, asegúrense que esté la forma seleccionada, se vienen aquí a este botoncito de play que dice ejecutar, flechita verde y le picamos, y se abre esta cosa de datos nuevos, entonces fíjense que yo puedo teclear lo que yo quiera, este, vamos a decir otra vez, voy a teclear mi nuevo nombre, dan contreras, dan a2excel.com, y de entrada estas listas están vacías, no hay quien las rellene, ok, no hay quien las rellene, entonces yo tendría que venir, no tiene sentido, le pico agregar datos, no pasa nada, le pico salirse, no pasa nada, porque no he programado nada, todo esto va a funcionar una vez que yo agregue el código, entonces voy a tener que cerrarlo acá, a la mala, y vamos a tener que hacer tres cosas, la primera, vamos a rellenar estas listas, la segunda, vamos a agregar un código para que cuando le pique agregar datos, se agregue aquí a mi tabla, y tercero, vamos a agregarle un código para que cuando le pique salirse, me salga, ok, bien chavos, entonces, el primero, como voy a agregar algo para que cuando se le pique aquí, se agregue el código, bueno, fácil, le vengo aquí donde le doy clic derecho a cualquier lado del área gris, área gris, hay gente que nomás no me hace caso y le da clic derecho al cuadro de texto, no, tienes mucha área gris como para atinarle, ok, clic derecho al área gris, le pico ver código, y si se fijan me va a llevar al código, aquí es donde tienen que tener un poquito de inglés, porque, si se fijan me está llevando el código de UserForm, que este es más o menos el objeto que voy a estar aplicándole el código, pero aquí me está diciendo, el código se va a ejecutar sobre qué acción, bueno, sobre clic en el UserForm, eso no es lo que yo necesito, cuando yo estoy buscando rellenar listas, yo le voy a decir que las listas se van a rellenar a partir de Initialize, para los que saben inglés, Initialize significa cuando se carga el UserForm por primera vez, ahí se rellenan las listas, ok, entonces, bien chavos, vamos a mover esto para acá, para ver de dónde vienen las listas, y le voy a decir, a ver, de entrada, el combo box que se llama fecha curso, punto list, list, va a ser igual a, bueno, en esta hoja que se llama tabla, al rango n de n8 a n12, ok, ah, punto values, se me olvidó, ok, qué tenemos que entender de aquí, fecha curso, si ustedes recuerdan, era el nombre de mi combo box, de mi listita, para escoger el curso inscrito, ok, y si yo le estoy diciendo aquí, a ver, cuando la forma de usuario se inicialice, agarras la fecha y le vas a decir, punto list, te estoy diciendo, la lista va a salir de, la hoja que se llama tabla, y, a ver, esto ya, ábrete, ahí está, la hoja que se llama tabla, y el rango que va de n a 8 a n12, ok, que es donde están mis posibles fechas para el curso inscrito, ok, y ahora voy a copiar esto y pegarlo aquí abajo, y nada más voy a cambiar lo que es necesario, chavos, estaría bien padre que ustedes le pongan pausa ahorita el video, y le cambien el código para reflejar solo el status, aquí es donde se van a dar cuenta si tienen futuro de programadores o no, ok, para los que quieren que lo haga yo, fíjense, me tengo que venir aquí a mi formita, me fijo como se llama este cuadro, se llama status, y luego me voy al código, y le digo, a ver, en vez de fecha curso, vamos a modificar status, y de donde viene, pues viene de la tabla, de la hoja que se llama tabla, es correcto, pero va a venir de O8 a O10, ok, entonces vamos a decirle de O8 a O10, punto values, ok chavos, ahora sí, ya, ya funcionó, ok, vamos a ver si la forma funciona correctamente, entonces me regreso a mi forma, la selecciono, le pico play, y me dice que el objeto no admite esta propiedad método, ¿por qué?, porque probablemente escribí algo mal ahí, sí, efectivamente escribí algo mal, si se fijan, yo le había puesto punto values, y era punto value, perdón chavos, les he fallado, desuscríbanse del canal, no me vuelvan a ver, lo siento mucho, ok, es punto value, así nada más solito, ok, entonces, vamos ahora sí a correrlo, vamos a darle click derecho aquí, digo perdón, vamos a venirnos a nuestra forma, le pico play, y si se fijan va a abrir la forma otra vez, pero ahora las listas ya funcionan, ok, entonces todo ese show fue para echar a andar las listas, ok, si se fijan aquí tenemos un ligero detalle, la de status se cargó con fechas, entonces vamos a ver que salió mal ahí, por lo general eso sucede cuando no escribes bien los rangos, entonces vamos a ver el código, y ahí está, de 8 a N10, era de 8 a O10, vamos de regreso, play, y listo, ya tengo aquí mis fechas y ya tengo aquí mis status correcto, ok, listo chavos, ya tenemos absolutamente todo lo de las listas, si se fijan los botones todavía no funcionan, entonces, vámonos de regreso aquí a nuestra formita, vamos a empezar con el botón de salirse primero, porque es el que siempre se le olvida a la gente, arman su botón de agregar, su botón de buscar, sus botones acá bien chidos, y el de salirse siempre lo dejan ahí pendiente de que nunca funciona, entonces vamos a empezar con ese, para que no se les olvide, para programar el botón de salirse lo único que tengo que hacer es venir y darle doble clic, y si se fijan me va a llevar al área de código, pero ahora me abrí un nuevo macro acá, un nuevo programa, que está funcionando cuando el botón de salirse se le hace clic, si se fijan, este es el objeto y este es el procedimiento, objeto, procedimiento, entonces el procedimiento en este caso es clic, ok, está bien sencillo, lo único que necesitamos hacer es decirle unload me, ok, unload me, así se llama, entonces vamos a regreso aquí a nuevos datos, y le voy a picar play, y le voy a decir salirse, se sale, ok, entonces salirse es lo más sencillo de el mundo, ok chavos, y ahora sí, vamos a la carnita del código, agregar datos, me voy a regresar para acá, y vamos a empezar con la agregada de datos, de nuevo le doy doble clic, y si se fijan, a ver ustedes díganme en su mente, cuál es el objeto y qué procedimiento está sucediendo para este programa, pues el objeto es el botón de agregar, y el procedimiento que sucede es que le pique clic, entonces le estoy picando clic al botón de agregar, esto lo tienen que tener bien en mente si ustedes quieren ponerse a programar formitas en un futuro, ok, agregar clic, ok chavos, vamos nosotros ahora a, ahora sí, comenzar a trabajar esto, ok, lo primero que hay que hacer es insertar una fila nueva, o sea básicamente aquí vamos a insertar una fila nueva, para ahí meter los datos, ok, de otra manera se van a sobre escribir los datos directamente sobre nuestro primer registro, entonces para eso está bien fácil, le voy a decir, a ver, worksheets, tabla, punto range, donde comienza, en a16, punto entire row, punto insert, ok, vamos viendo si es verdad, voy a correr este programa, así nada más, tú no, ahí está, lo voy a decir, bueno aquí es córrete, hello, agregar datos, si se fijan ya se inserta una fila nueva, ok, y me salgo, tengo que borrar esta fila que yo inserté, era nada más a manera de prueba, pero con eso ya puedo confirmarles a ustedes que efectivamente se inserta una fila nueva con este código, ok, que tenemos que entender de esto, bueno, en la hoja tabla, en el rango a16, seleccionas toda la fila y la insertas, ok, obviamente programar macros es mucho más fácil si sabes inglés, la parte que tienen que saber que se modifica es el a16, lo pueden ajustar al rango que ustedes quieran, y esa es la fila donde se va a insertar la nueva, ok, bien chavos, una vez que insertamos la fila nueva, lo que vamos a hacer es empezar a asignarle todos los datos, si recuerdan nuestro formulario, cada cajita se llamaba, pues por el campo que estábamos haciendo, nombre, apellido, mail, fecha curso y status, ok, entonces, me voy a regresar aquí a mi botón de agregar datos y voy a empezar a decirle, a ver, el range a16 va a ser igual a nombre.value, ok, y así me la voy a llevar, son cinco, entonces voy a hacer, copiar y pegar cinco veces este dato y empezar a cambiar los rangos, en b16, en c16, en d16 y en e16 va a ser igual a nombre, a apellido, a mail, a fecha curso y a status, ok, y ahora sí, es hora de hacer la prueba de fuego muchachos, vamos abriendo nuestro formulario, vamos a ver el nuevo, ya usamos a Aragorn, entonces vamos por orbag, el orco, orbag at mordor.edu, donde la fecha de curso inscrito va a ser esta y status va a ser, lo pagó la empresa, lo pagó su patrón sauro, ok, entonces vamos a decirle agregar datos, prueba de fuego, pum, ahí está, ya se metió absolutamente todo lo que nosotros teníamos aquí en nuestra lista y podríamos seguirle. Tengo un problema, ¿qué pasa si yo tengo 100 registros por integrar? Si se fijan, no se me borró el registro anterior, entonces yo tendría que venir a borrarlo a mano y empezar a meter el siguiente registro, entonces eso no me va a funcionar. Entonces vamos regresando a nuestro código y vamos a decirle, a ver, ¿cómo vamos nosotros a arreglar eso? Bien sencillo, nombre es igual a empty, ok, y lo mismo para todos los demás, ahí le estoy diciendo que la caja de texto que se llamaba nombre, me la van a borrar, ok, me la va a borrar por favor, nada más que no lo voy a repetir 5 veces para nombre, lo voy a repetir 5 veces, una para nombre, otra para apellido, otra para mail, otra para fecha curso y otra para status. Ok, y por último le voy a decir nombre.setFocus, ok, ¿eso qué significa? Nombre.setFocus lo que va a hacer es, va a dejarme el cursor otra vez en nombre una vez que ya hayamos agregado el dato, entonces va de nuevo, vamos a picarle play otra vez y ahora sí ya nos debería funcionar al 100 nuestra macro, ok. Se me va a acabar personajes Gimli, el enano, ah no, era hijo de Gloin, hijo de Gloin, donde el mail es Gimli at Moria punto com, fecha del curso inscrito va a ser liquidado y le voy a decir agregar datos, fíjense como ahora va a entrar aquí, se va a limpiar mi formita y el cursor va a entrar en nombre, ok, pum, ahí está. Entraron aquí los datos, se limpia mi formita y el cursor queda ahí en nombre. Y listo chavos, ustedes aquí ya pueden ponerse a agregar formitas, datos a lo wey, vamos a decir salirse y listo. Ok, nosotros ya acabamos con la parte de programación, ya acabamos con la parte del formulario, pero tengo un ligero problema, yo no le puedo pasar esto a mi jefe y esperar que el wey sea capaz de meterse a programador, visual basic y picarle play y abrir el formulario. Si va a hacer todo ese show, pues mejor que lo capture directamente en la tabla. Ok, entonces por lo general, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar un botón aquí afuera, donde vayamos a hacer la captura del dato, ok, donde vayamos a hacer la captura del dato. Entonces le voy a decir insertar y, perdón, me vengo aquí a programador y me vengo aquí a la maletita, ok, me vengo aquí a la maletita, programador, maletita, y le voy a decir, a ver, botón, si se fijaron, es este primero, botón, y vengo y dibujo un botón aquí, enorme, y me va a preguntar, ¿qué macro le quieres asignar? Pues no tengo macro que asignar, entonces le voy a decir, a ver pues, vamos haciendo una nueva. Y esta macro, fíjense, bueno, se supone que iba a entrar al módulo 1, ya me la metí en módulo 2, no me importa, le voy a decir, a ver, load, o sea carga, el nombre de tu formulario, que se llama nuevo dato, ok, y luego le voy a decir, nuevo dato punto show, ok, son las únicas dos líneas que yo necesito mostrar. Y ya, es todo, ok, ahora una última cosa, déjenme, edito este botón, para que diga, registrar nuevo registro, sí, la redundancia es buena muchachos, una persona que habla con redundancia, es una persona educada. Ok, vamos a picarle aquí, registrar nuevo registro, y si se fijan, ya aparece mi formita, ya puedo yo empezar a capturar cosas sin sentido, ponerle aquí mi fecha y mis datos, agregar datos, y listo, ok, ya tengo mi botón, me puedo salir. Ahora, comparando con la formita esta que Microsoft ya nos da, ¿cuál se les hace mejor? En mi opinión, ninguna de las dos está chida, porque Excel no se debería usar para esto, pero esta no creas que tienes mucho, mucha ventaja, ok, nada más le pico nuevo registro, va a empezar a hacer nuevos registros, este, puedo, aquí en criterios puedo buscar algún registro, pero la verdad es más problema del que tengo, y lo más importante es que puedo eliminar registros aquí directamente, me va a preguntar si lo quiero eliminar, me va a permitir eliminarlo. Chavos, reitero, por más que ustedes, no porque ustedes sepan hacerlo, significa que deban hacerlo, las fórmulas, los formularios en Excel están bonitos, están monos, los hacen ver bien, pero intentar armar un sistema completo a raíz de Excel, utilizando formularios, nada más están pidiendo problemas, va a acabar en tragedia, ok, ¿por qué? Porque Excel no está hecho para eso, Excel no está hecho para almacenar datos. Pueden usar Access, está un poquito mejor, obviamente, pero lo mejor sería, búsquense, ya hay un montón de programas de suscripción en internet, precisamente para lo que ustedes estén buscando, inventarios, clientes, CRM, lo que gustes y mandes, y que te cobran entre 25 y 50 dólares al mes, por usuario, entonces la verdad, vale mucho, mucho más la pena pagarle a alguien que sabe lo que está haciendo, que inventarse un programa en Excel, que lo único que va a hacer es, te va a llevar mal los datos, vas a perder la mitad de tus registros, y al final vas a acabarlo votando por uno de verdad, por un programa de verdad, ok, entonces nosotros por eso, cuando nos piden consultoría, armar un programa de ERP completo en Excel, les decimos que no, y cuando nos piden que les enseñemos a hacerlo, les decimos, pues, bajo tu propio riesgo, ok, porque la verdad, no porque sepas hacerlo, significa que debas hacerlo. Ok, chavos, después de esa advertencia, espero que les haya gustado, recuerden darle su like, su suscripción, su comentario, su mentada de madre, no me importa, YouTube le guste de cualquier manera, y nos vemos en el próximo video. Do you want to be an Excel God? Our online course will turn you into an Excel master in only 90 days. Excel is the most important tool in the office, but almost nobody knows how to use it. Most people dive right to Excel with no formal training, and never use the right tools, and thus, they end up delivering mess reports that are full of mistakes, and they end up hating their jobs. In reality, Excel is really simple to use, and can do your job for you, if you know how to use it. But you have to pick the right place to learn from, or you'll only end up more confused with all of the different tools and functions that Excel has to offer you. So, what can you do? Our Excel course is tailor-made for you. We're going to teach you Excel, all of Excel, using real-life examples. From simple exercises, to full-fledged business case studies. Take the online course, and you'll be an Excel God in only 90 days. The course consists in more than 45 lessons, and 15 case studies, all with their detailed solutions completely recorded in video, and you're going to be able to access them whenever you want, whatever you want. Best of all, you're going to have lifetime access to the course, and you're going to get any of the updates that we're constantly putting out for free. Even better, when you get our course, you'll have free access to our full visual basic and macros course, and also to our Power BI course, all with just one single purchase. More than 3,000 students have passed through our classrooms. We've attended companies like Kodak, IBM, Cemex, HP, Continental, D.B. Schenker, and more. So, if you want to absolutely master Excel, make sure that you sign up now. You will become an Excel God. A2Exceler.